Chobi, choba, chobi, choba, cada día yo te quiero más Cuídame la, cuídame la, cuídame la Esta niña que yo quiero míramela Esta niña que me muevo míramela, míramela Cuando se marean dolores, cuando se queman las amores Baila, 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 baila Baila, 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 báilame Esta rumba está gitana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba está gitana Que yo siempre cantaré Bambolairo, baila Porque mi vida con la fe que mi miras Bambolairo, baila Porque mi vida con la fe que mi miras Bambolairo, baila Porque mi vida con la fe que mi miras Bambolairo, baila Porque mi vida con la fe que mi miras Bambolairo, baila 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.